Y aquí, en la mera punta de este parque, en el Parque Estatal Bill Banks, hay un faro que también es histórico. Y muchísimos de los latinos le decimos el Farit. Más de un millón de visitantes llegan a este parque anualmente. Cerca de la playa hay refugios, hay parrillas de barbacoa para disfrutar un picnic. O, si prefieren, hay un par de restaurantes y una nueva barra llamada The Clit, que, en la opinión de muchos, ofrece la mejor puesta del sol en Miami. Aunque yo llevo varias décadas visitando y explorando este parque, cada vez que vengo, tengo una experiencia única. La madre naturaleza siempre me sorprende. Así que, si ustedes no han visitado el Cayo Vizquén o el Farito, no saben lo que se están perdiendo. Gracias. Gracias.